A continuación, conoceremos la estrategia por los jóvenes del país, para lo cual es un honor presentar a la señora María Juliana Ruiz Sandoval, Primera Dama de la Nación. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo especial al señor Julián Domínguez, presidente de Confecámaras y su esposa María Isabel, a la señora María José Benguechea, presidente de la Junta Directiva de Confecámaras. Un especial saludo a los miembros de la Junta Directiva de Confecámaras. Un saludo especial a los funcionarios del Gobierno Nacional, a los honorables congresistas presentes en este evento, a los presidentes de las Cámaras de Comercio y a los funcionarios de las empresas afiliadas, a los directores de las Cámaras de Comercio nacionales e internacionales, a todos sus equipos de trabajo, a los presidentes, gerentes, directores y representantes de las organizaciones gremiales y financieras que nos acompañan esta tarde, a las empresas y entidades patrocinadoras y colaboradoras del Congreso de Confecámaras, a los conferencistas, panelistas nacionales e internacionales que han acompañado este evento, a los medios de comunicación, a todos los presentes, muy buenas tardes. Bueno, para mí realmente es un gusto estar acá. Quiero agradecer la invitación que me hicieron a participar en esta celebración de 50 años de Confecámaras, en un marco temático que nos invita a detonar el país con crecimiento económico. Y precisamente creo que es un momento importante para hablar de detonar. Fue una de las inquietudes que una vez asumí el despacho, me surgió y fue cómo detonamos el país a partir de los territorios y con quién lo hacemos. Y ahora les contaré la historia, pero considero muy oportuno esa invitación a pensar en cómo detonar el desarrollo económico y productivo del país, porque justamente en este momento en que son, si no revaluados, sí examinados, replanteados, reorientados, conceptos como la educación, la empleabilidad, la sostenibilidad. Es una invitación para mirar cómo a partir de esos elementos que también están cambiando, es posible pensar en nuevas formas y nuevas herramientas para detonar esa productividad en nuestro país. Desde el despacho decidimos hacer una apuesta por los jóvenes, convertirlos en los grandes detonantes de esa fuerza laboral, emprendedora y productiva del país. Lo primero fue a partir de un diagnóstico nos dimos cuenta que efectivamente era un grupo etario que de alguna manera no tenía esa orientación, ese seguimiento y esa visión inclusive de intervención directa bien fuera desde el estado o desde el sector privado y que empezaban a tomar una relevancia los jóvenes en organismos internacionales, aportando sus ideas, presentando proyectos, mostrando sus nuevas maneras de pertenecer a esa cadena productiva. Y pensamos que era el momento para que en Colombia, así como está establecida un proceso de intervención articulado, ordenado y coordinado en la primera infancia, pudiéramos trazar una línea que acompañara al ciudadano desde su nacimiento hasta su juventud, porque si bien tenemos esa política de primera infancia que acompaña a los niños hasta los 5 años, nos dimos cuenta a partir de ese diagnóstico que entre los 5 y quizás los 14, 16 años estábamos empezando a notar un vacío, casi que un hueco por el cual estábamos dejando escapar muchas de esas intervenciones exitosas que se hacían hasta los 5 años. Y es que si lo pensamos bien, un ser humano entre los 6 y los 14 no es autónomo, no es productivo, no es autosostenible y necesita quizás, no más pero si en la misma medida, atención, guía, cuidado, acompañamiento. Y pensamos que era oportuno pensar en que desde el Estado y desde las distintas programas, fundaciones, organizaciones y vinculando al sector privado, podíamos seguir construyendo esa ruta de acompañamiento, como les digo, coordinado y multisectorial al desarrollo de los seres humanos hasta que llegan a la juventud. Eso lo hice, les cuento brevemente, sin dejar a un lado el foco y el eje de la niñez y esa primera infancia, quise concentrarme en esos primeros años en algo que para mí constituye el pilar para poder intervenir la juventud y es la nutrición. Es un concepto personal, parte de algo de mis precarios conocimientos de neurociencia, pero más por un deseo y una intención personal de construir al ciudadano y es invertir en la nutrición, en la nutrición de los niños y de las madres adolescentes primordialmente gestantes y lactantes. Considero que si un ser humano recibe la alimentación adecuada, los micronutrientes necesarios para fortalecer su capacidad cognitiva y su desarrollo físico y adicionalmente sustenta esto y lo apoya en una nutrición del alma, a partir de un entorno familiar seguro y estable, a partir de unas capacidades y condiciones socio afectivas y socio emocionales, va a ser un ciudadano que va a estar preparado para detonar en equidad sus habilidades, sus capacidades y sus talentos y eso es lo que hay en la juventud, justamente un interés, una intención y un deseo infinito de lograr, de alcanzar, de transformar, de crear, de hacer cosas. Es difícil pensar en un joven que no esté pensando en que realmente puede transformar el mundo, es difícil pensar en un joven que no se cuestione en un joven que no quiera exponer y expresar sus ideas y que no crea absolutamente indispensable mejorar su entorno. Por eso es que la gran apuesta en este momento para la productividad del país está en los jóvenes y está en el territorio. Lo que hemos querido es empezar a ampliar un poco ese canal de conocimiento en el país, invitar a los jóvenes a que hagan parte de procesos creativos, a que hagan parte de procesos y de rutas de aprendizaje, de educación y educación aquí no hablo solamente de educación formal, de educación académica, sino de educación en el sentido amplio de la palabra, de educación como formación y es una educación además que está muy alineada a eso que mencionaba en el principio y es esos cambios que vemos frente al concepto de educación, al concepto de empleabilidad, al concepto de sostenibilidad. Hoy los jóvenes están preocupados por el futuro del planeta, por repartir alimento y por asegurar que siga habiendo disponibilidad de agua potable en el mundo. Hoy en día los jóvenes están pensando en cómo solucionar problemas de su entorno y de otros de manera creativa e innovadora y eso es lo que queremos aprovechar. Tenemos confianza absoluta en que los jóvenes tienen todas las posibilidades en sus territorios, porque si miramos justamente a esa iniciativa de detonar o qué puede alimentar o nutrir en este momento esas causas o motores de desarrollo para el país, definitivamente nuestro país está inundado de razones, inundado de virtudes, inundado de capacidades. Tenemos en los territorios muy seguramente la posibilidad de ampliar sectores productivos a partir del agro, de ampliar sectores productivos a partir de la economía naranja, de las industrias creativas. Les voy a contar algo que para mí fue muy motivador en su momento y fue que en algunas reuniones, ustedes sabrán que hay regiones de Colombia que están siendo en este momento utilizadas para grabar y filmar series de distintos medios nacionales e internacionales. Conversando con algunos de los medios internacionales decían, Colombia es muy competitivo a partir de tener unas locaciones extraordinarias, es muy competitivo, pero tenemos aún unas cosas que son muy costosas y entre las cosas cosas muy costosas estaban hotelería, catering, maquillaje y vestuario. Y cuando preguntamos por qué nos dijeron, porque a las regiones donde vamos tenemos que llevar todo de donde venimos o de las principales ciudades. Y yo dije no un momento, no puede ser que con la riqueza que tenemos en nuestro país no haya maquilladores, no haya personas que puedan encargarse de todo el tema de luces, no haya quienes puedan proveer vestuario, no haya como, nos hace falta encauzar muchas de esas habilidades y de esos talentos que tenemos en la región para que sean absolutamente productivos. Y eso es lo que estamos haciendo. A partir de ese proyecto de la estrategia Sacúdete queremos llegar al territorio y hemos llegado ya con éxito algunas de las regiones detonando, inspirando, enfocando a los jóvenes para que transformen sus realidades a partir de su capacidad. Y como les decía, el propósito es equilibrar ese concepto de educación para no formar autómatas. El concepto de empleabilidad también está cambiando y por eso el emprendimiento tiene una atención particular en este momento. Y seguramente también es claro para muchos, los principales emprendedores son los jóvenes. Y ahí es donde nosotros vemos el mayor potencial, en ese ímpetu, en esa rebeldía, en esa energía, en esa capacidad de caerse una y otra vez y levantarse con resiliencia para volver a ser exitosa y productiva una empresa. Ahí está el talento y la capacidad de los jóvenes. Queremos pensar que a partir de la formación en habilidades del siglo XXI, habilidades humanas, habilidades 4.0, como lo reconozcan algunos, estamos formando ciudadanos capaces de elegir un camino para la empleabilidad, para el emprendimiento o para continuar un proceso educativo. Porque también sabemos que es muy importante que está tomando y recobrando un valor significativo la investigación y la ciencia. Y es un campo de alta productividad. Entonces, el mensaje final es que tenemos una apuesta concreta, definida y absolutamente positiva en lo exitosa para los jóvenes, para que sean los grandes detonadores del desarrollo productivo del país a partir de sus regiones, a partir de lo que tienen, de sus capacidades, de sus habilidades, de su capacidad innovadora y creativa y de todas esas puertas que se están abriendo en el mundo para que haya cada vez más alternativas, más vías y más accesos para ser productivo, con un componente particular. Y es que en todo el proceso de la estrategia Sacudete y en todos los programas y campañas que se están abanderando desde el despacho, el componente de retorno social es indispensable. Hoy en día, todo cobra un valor a partir de las historias que tienen detrás. Cualquier producto recobra o asume un valor mayor cuando tiene detrás una historia de una madre cabeza de familia que está sosteniendo su hogar, sosteniendo sus hijos y aparte está buscando la manera de desarrollar una habilidad para tener un ingreso. Queremos recobrar también toda esa riqueza cultural. Los oficios, los saberes tienen en este momento un valor quizás más importante del que han tenido en la historia de la productividad. Es el momento de recuperarlo. Es el momento de valorar el intercambio y la transferencia de conocimientos intergeneracionales. No se trata de que los jóvenes desplacen a los adultos en empleos. Seguramente primero los desplazará la tecnología. Y los adultos también están en capacidad de reentrenarse para los cambios que traiga la tecnología. Se trata justamente de aprender a equilibrar ese saber, esa experiencia, ese conocimiento que tienen algunos frente a todo el deseo, la necesidad, las ganas y la energía que tienen los jóvenes para aprovecharlo en el mejor efecto que puede ser desarrollar y definir una vida productiva y feliz. que solamente puede redundar en el éxito de una comunidad y de allí al éxito de una ciudad, de un municipio y en todo eso en la productividad de nuestro país. Muchísimas gracias. Aplausos.